Hoy es domingo, primero de noviembre, ya la diena providencia que el Señor nos concede este mes casa, vestido y sustento, y el pan de lo que dice en cada momento, y también hoy celebramos la solemnidad de todos los santos, a final de cuentas, todos aquellos hermanos nuestros que están en el cielo, que ya son de la presencia del Señor, aunque no hayan sido canonizados o beatificados, es decir, reconocidos oficialmente por la iglesia, y es la gran multitud que dice el libro del Apocalipsis, vi una gran muchedumbre que nadie podía contar, eran individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas, todos estaban de pie delante del trono del Cordero, iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero, y que están contemplando al Señor, a final de cuentas, como dice la segunda lectura de la primera carta de San Juan, porque lo veremos tal cual es, estamos aquí de paso, y acuérdate, primera cosa también que nosotros somos santos por el bautismo, hay una falacia, una mentira que dice somos pecadores, no es cierto, somos santos porque hemos sido bautizados, valga el ejemplo como la mugre que se nos pega a las manos, no es parte de nosotros, nos la lavamos y se quita, también el pecado no es parte de nosotros, es algo sucio que hay que quitar, el Evangelio de hoy nos va a decir el cómo, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12, En aquel tiempo Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los sufridos porque heredarán la tierra, dichosos los que tienen hambre y se den justicia porque serán saciados, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia, dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía, alegrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos, palabra del Señor, este es el primer grande discurso de los cinco que hay en el Evangelio de San Mateo, se llama el sermón de la montaña porque Jesús se ve a la montaña y como nuevo Moisés se sienta para enseñar y Jesús no empieza con leyes, sino que empieza con algo bonito, dichosos, bienaventurados, felices, los que están en unas situaciones, en un camino porque el Señor les va a dar una recompensa y es reconocer al final de cuentas que nosotros los cristianos somos una sociedad diferente, alternativa, con lo que el mundo quiere, con las tendencias, digamos, pecaminosas de nosotros, póngase a pensar, Adán y Eva, ¿qué querían? Querían ser poderosos, querían ser como Dios. ¿Cuáles son las relaciones de Jesús? El poder, la fama, el tener. Y Jesús habla de otras cosas. Por eso vamos a ver despacito una por una de las bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres de espíritu porque ese reino de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas terminan con ese reino de los cielos. ¿Qué es lo que van a recibir? La presencia de Dios, al final de cuentas. El reino de los cielos es el reino de Dios, su soberanía, su poder, su presencia entre nosotros. Y normalmente pensamos que son dichosos los ricos, los poderosos, los que comen, los que tienen muchas cosas, muchos carros, muchas casas, mucho de todo. Y pobres, diría alguien, son esclavos de sus cosas, de su fama, de su poder, de su tener, de sus envidias, del alcohol, de no sé cuántas cosas. ¿Y quién son los dichosos? ¿Por qué son los pobres? No solamente los pobres sociológicamente que no tienen dinero, porque no pueden agarrarse de las cosas. En vez de los ricos, Jesús lo dice, es muy difícil que un rico se salve porque se agrada de sus cosas. Ahí agarra su seguridad. Ahora, el pobre es aquel que depende completamente del Señor, que confía en Él, que pone su seguridad en Él. Lo habíamos hecho ocho días en el libro del Éxodo, capítulo 22, las viudas, los huérfanos, los migrantes. Dichosos aquellos los que lloran, al final de cuentas. Nosotros no son dichosos aquellos que se quejan de las cosas, que siempre están lamentando de todos, sino que más allá de los problemas, de las dificultades, encuentran su refugio en el Señor. Van con Él a quejarse, al final de cuentas. Van con Él a decirle, Señor, necesito tu ayuda. Esas lágrimas, al final de cuentas, el Señor nos las consuela. No es uno que no se queja, no está siempre lamentándose de todo, sino va con el Señor. Dichosos también, dice Jesús, los sufridos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los sufridos, primero, perdón. Dichosos los sufridos, es decir, aquellos que son sencillos, que son misericordios, que son humildes. Vengan a mí, dice Jesús, los que estén cansados y agobiados, porque mi yugo es suave, mi carga ligera. Aprendan de mí que soy manso. Sería eso, la traducción más que los sufridos son los mansos. O sea, aquellos que saben que dependen completamente del Señor, al final de cuentas. Dichosos los sufridos, perdón, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que no solamente tienen hambre de pan, sino que buscan algo más, la justicia de Dios. Algo que los ayude a ser mejores personas, que luchan por que el mundo sea mucho mejor. Hambre y sed de justicia para que no haya tanta discriminación, que no haya tanto racismo. Esos, al final de cuentas. Dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Son los que son no solamente capaces de perdonar, sino los que no son indiferentes ante los sufrimientos y dificultades de los demás. Que son capaces de ayudar, como el buen samaritano, que es capaz de disturbarse, de preocuparse por el otro. Dichosos los puros de corazón, porque verán a Dios. Esa pureza de su corazón, dice Jesús, que del corazón saben todas las cosas malas. Y el que tiene el Señor en su corazón, ve las cosas como el Señor lo ve, al final de cuentas. Su corazón está limpio y no está lleno de odios, de venganzas, de resentimientos, de cosas malas, de críticas, de envidias, de celos. Si no tiene un corazón limpio. Dichosos los, al final de cuentas, dice también, los que trabajan por la paz. Es fácil trabajar para la guerra, los que trabajan por la paz, los que no crean enemistad, los que no guardan odios, venganzas, sino que buscan establecer lazos entre los pueblos, entre las razas. Que lo convive el Papa Francisco. Aquellos que construyen puentes y no barreras, no muros, no murallas, al final de cuentas. Entonces, esos son los pacíficos, son aquellos que no responden insulto con insulto. Y ese grande don de Jesús, el día de la resurrección, el capítulo 20 de San Juan, que les dice, la paz esté con ustedes. Y también, fíjense, felices los que son perseguidos por causa de la justicia. No que son perseguidos por ser malvados, sino por causa de la justicia, porque buscan el bien y son malentendidos. Y el ejemplo más clásico es Jesús, ¿no? Él pasó haciendo el bien, sin embargo, lo mataron. Ahora, nosotros tenemos que estar bien convencidos de estas bienaventuranzas, de esa felicidad de encontrarse con el Señor, esa paz, esa tranquilidad de estar con Él. Que nadie, nadie nos la va a quitar. Se recuerda la historia de Marta y María, Marta afanada con tantas cosas, y María a los pies. Y cuando Marta se queja con Jesús, que le dice, Marta, Marta, tú te preocupas por tantas cosas. María escogió la parte mejor, estar en paz, y estar en paz contigo mismo. Ese confiar en el Señor, ese ir con el Señor, saber que Él es mi roca fuerte, que Él es mi valor de donde puedo estar salvado, y nadie más. Eso nos va a dar mucha tranquilidad. Por eso, cuando tengas dificultades y problemas, recuérdate, eres feliz, porque el Señor nos ha salvado. Hoy es domingo, acuérdense tres cosas. El domingo, hoy es ir a misa, primera cosa, es el tiempo de descansar y estar en la familia. Gasta este día con tu familia, y tu familia cambiará. Dedíquense el tiempo para estar en la familia, para platicar, para comer juntos, sin prisas, sin nada. Es estar en la familia. En misa, acuérdate, hoy en inglés, a las 7 de la mañana y a las 11, en español 8 y media, 1, 4 y 6. Y mañana, lunes, tenemos misa a las 7 y a las 8, misa por los cielos difuntos. Se les va a dar un sobro, no pueden poner sus intenciones por los difuntos, y su ayuda económica va a ser para nuestros seminarios, para formar a los futuros sacerdotes. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Comparte este video y también invita a todas sus amistades y la misa. ¿Te parece? Vamos a una grande onda de ser santos. Decídete a ser santo. No hay excusa. Cuídate. Buen domingo.